Con Jiménez y con Belén de la Dirección de Cultura, bueno, estamos aquí disfrutando de lo que es el patio del museo aquí en el MUMO, bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido la actividad de este sábado y también la de este domingo. Sí, estamos terminando la segunda noche, la verdad que muy contentos, pues estuvo lleno de gente, la gente la pasó muy bien, compró, recorrió el museo y estuvieron escuchando las bandas y bailando folclore. La gente respondió, vino, participó y estábamos muy contentos que era esa la idea, reactivar el patio que hacía mucho que no lo usábamos, así que estamos muy contentos por eso. Los chicos trabajaron mucho en poner acorde el patio para esta noche. La verdad que tuvimos muy buena respuesta por parte de los vecinos de Junín, además también contamos con muchos visitantes que vinieron a Junín por distintas actividades, aprovechando el fin de semana largo, estuvieron recorriendo, están muy contentos y bueno, la idea es seguir apostando a lo cultural y a lo turístico, así que muy contentos con el resultado de esta actividad. La idea es esa, que puedan visitar y conocer el patrimonio que tenemos en la ciudad. Bueno, culturalmente muy importante fue este fin de semana largo, con todas las actividades que hubo, obviamente dándole mucho impulso a lo que es lo cultural aquí en la ciudad. Sí, sí, totalmente, como dijo Jime, tuvimos muy buena respuesta, así que seguimos apostando a lo cultural.